La invitamos entonces a hacer uso de la palabra al Presidente del Congreso de Imagina Argentina, señor Germán Di Vela. Hola, buen día. Bueno, primero voy a solo protocolar que me han marcado tanto las chicas. Muchas gracias al señor Gobernador por acompañarnos, al señor Intendente, a las autoridades nacionales, a las autoridades provinciales y a todos ustedes. Y la idea un poco, la verdad es que no escribí nada, porque la idea un poco es explicarles lo que es Imagina para nosotros, lo que venimos pensando desde que empezamos con la Fundación, pero más que nada lo que venimos pensando estos últimos 6 meses. Y la realidad es que estamos convencidos que cada uno de los que estamos hoy acá tenemos una Argentina imaginaria a la cual queremos llegar. Todos. Veo caras que ni conozco, por suerte, y ver el salón lleno me da la sensación de que muchos queremos compartir esa Argentina. Este sitio, la idea es que la compartamos y que podamos hacer de cada una de las Argentinas que ustedes trajeron una sola. Estamos convencidos que podemos ponernos de acuerdo en 4 puntos, no somos mucho más ambiciosos que eso, 4 o 5 puntos que son la columna vertebral de este Congreso, que son la política en especial, la economía, la salud y la nutrición, junto con ello la educación y la economía. Estamos convencidos de que en esos puntos nos podemos poner de acuerdo y que podemos compartir entre nosotros qué estamos soñando. Este Congreso intenta trazar una raya. Tomemos a la Argentina como que nos... ...entregar... ... Tenemos algún inconveniente con el micrófono de Germán. A ver. Hola. Tomemos a la Argentina que nos la acaban de entregar y que cada uno quiera modificarla de acuerdo a sus necesidades. El ejemplo que estuvimos dando esta semana es como tener una casa a la cual entramos por primera vez. No nos interesa quién era el dueño anterior, nos interesa en qué Estado está. Y de acuerdo al Estado en que está, a dónde la queremos llevar. La Argentina es rica y tenemos muchas cosas para hacer. Estamos convencidos que los que tenemos la oportunidad de hacer las cosas tenemos la obligación de hacerlas. No sólo por nosotros, sino por los demás. Por el que no puede, por el que todos los días se levanta sólo para buscar el mango para mantener a su familia. No podemos pretender que esa persona esté pensando en la Argentina que necesita para sus hijos. Pero sí somos nosotros los que estamos obligados a hacerlo. Sí somos nosotros los responsables de los chicos en Río Cuarto que están en los semáforos. Y tenemos que empezar a entender cómo se hace la política. Tenemos que empezar a entender y participar. Es por eso que los convocamos a este Congreso. Esperamos escucharlos y esperamos compartirlos con ustedes. Muchas gracias.